Sombras que deciden quedarse en un lugar Sombras que reflejan su forma en un cristal Se burlan de él, se burlan de él En la oscuridad sombras que te siguen con una intención Sombras que despiertan su imaginación Se ríen de él, se ríen de él Y aunque las siente no las puede ver Juegan su papel Juegan su papel Como si el diablo estuviera en su piel Sombras, sombras, sombras Sombras que ocultan toda la verdad Sombras que disfrazan su identidad Se burlan de él, se burlan de él En la oscuridad sombras genitivas Abundan en sus sueños Sombras que sostienen las puertas del misterio Se ríen de él, se ríen de él Y aunque las sienta no las puede ver Juegan su papel Juegan su papel Juegan su papel Como si el diablo estuviera en su piel Sombras, sombras, sombras Sombras, sombras, sombras Y aunque las sientas no las puede ver Se ríen de él Se ríen de él Se ríen de él Y aunque las siente no las puede ver Juegan su papel Juegan su papel Juegan su papel Como si el diablo estuviera en su piel Sombras, sombras, sombras 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 Amén.